Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. La única palabra para describir un bebé dormilón es angelical. 3. J-Hope de BTS. J-Hope no está muy contento al tomar la primera foto, pero estaba sonriendo en su cumpleaños. 4. Zubin de TXT. Baby Zubin viene en dos formas, lindo y más lindo. 5. Jimin de BTS. Cualquiera puede decir que estas adorables mejillas regordetas pertenecen a Jimin. 6. RM de BTS. Lo único que cambió de RM es su altura. 7. Taeyeon de TXT. No es extrañar que Taeyeon fuera modelo infantil cuando era más joven. 8. V de BTS. Los ojos grandes y la sonrisa cuadrada de V han estado con él desde el primer día. 9. Jung Jung de TXT. Baby Jung Jung tiene demasiadas expresiones para contar y todas son igualmente adorables. 10. Jungkook de BTS. Si pensabas que el magne no podía ser más lindo, mira al bebé JK. 11. Huenin Kai de TXT. Huenin Kai no ha cambiado nada desde que era pequeño. 12. Jin de BTS. Worldwide Cute nació con sus efectos visuales perfectos. 11. Jin es el rey de la comedia de BTS y los miembros incluso han dicho que Jin es el miembro más divertido. 12. Han habido muchos momentos en los que Jin fue hilarantemente honesto, como cuando un fan le pidió que se casara con él. 13. La hilarante honestidad de Jin se mostró en una entrevista reciente. 14. En la entrevista a Jin le hicieron varias preguntas, una de las cuales fue 15. No llores durante un año y obtén un regalo vs. Llora todo lo que quieras y no recibas un regalo. 15. Jin dijo que lloraría todo lo que quisiera ya que puede comprar sus propios regalos. 15. Y B de BTS pidió una vez a los ARMY que entendieran si subía de peso y tenían las mejores reacciones. 15. ARMY son los mayores seguidores de BTS y su amor por BTS se mostró cuando B hizo una pregunta durante una firma de fans. 16. Durante la firma de fans, B pidió a los ARMY que fueran comprensivos si ganaba algo de peso. 17. Los ARMYs presentes gritaron rápidamente y le dijeron a B que lo amarían sin importar cuánto peso ganara y que no tenía que preocuparse por eso. 17. B sonrió mientras escuchaba el apoyo de ARMY y les preguntó si debería volver a ser gordo. 18. Los ARMYs una vez más colmaron a B con amor y le dijeron que su peso no les importaba. 18. B no pudo evitar sonreír y reír mientras escuchaba a estos ARMYs. 19. Y Junko creó una nueva tradición con sus selfies en el espejo. 20. A veces pasan algunos meses sin que Junko comparta sus famosas selfies, pero cuando lo hace las redes sociales y el internet en general se vuelven locos con su impactante belleza y estilo. 20. Una de las fotografías del intérprete de Euphoria, que son las favoritas de ARMY, son las elcas en el espejo. 20. Estas también podrían ser las preferidas del integrante más pequeño de BTS. 21. A través de la cuenta oficial de Twitter de BTS, el Golden Magne compartió una nueva imagen de él y en esta ocasión volvió a escoger el espejo como el marcador ideal para retratar su tonificada anatomía. 21. En la nueva foto de Junko que apareció con un outfit bastante deportivo, una sudadera azul rey y unos pants cómodos que mezcló con un gorro para el frío. 22. Este abrigador accesorio tapó gran parte de su cabello, pero dejó fuera un mechón largo y en la descripción agregó, ARMY te extraño. 23. Desde que inició el 2021, el cantante y bailarín ha repetido cada mes la celca en el espejo. 24. En enero mostró su melena rubia. En febrero se tiñó el cabello de azul. En abril mostró un tono deslavado y en abril fue gris platinado. 25. En menos de 5 horas, la publicación de la imagen del artista de la agencia BeatHit acumuló más de 1 millón de likes, más de 148 mil tweets citados y más de 550 mil retweets. 26. La actualización de JK demostró varias cosas. La primera es que Jungkook ya creó toda una tradición en las selfies en el espejo. Esperemos que cada mes le regale a su fandom una nueva instantánea. 27. La otra es su impacto en las redes sociales con sus fotos. 28. Y estas son parejas coreanas que dejaron en shock a los fanáticos. La ola de Hallyu acumula millones de seguidores. No importa si tuviste tu primer acercamiento a la cultura coreana con dramas o el K-pop, seguramente tienes tu propia lista de idols o actores favoritos. 29. Cada vez que distintas estrellas de aquel país asiático colaboran o trabajan en algún proyecto juntos, se nota si tienen una química especial. Este aspecto es evidente y los fanáticos inmediatamente lo ven. 30. Algunas veces estas relaciones entre artistas traspasan la pantalla, el estudio de grabación o programas de variedades y se animan a tener una relación amorosa a pesar de las críticas o las opiniones de los fans. 31. Estas son algunas parejas del entretenimiento de Corea del Sur que sorprendieron a los fans al confirmar o despertar los rumores de una supuesta relación. 31. Hyun Bin y Son Ye Jin. Recibimos el año 2021 con la noticia de la relación amorosa de Hyun Bin y Son Ye Jin. 31. Quienes protagonizaron el popular drama coreano, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. 32. Cuando se difundió la noticia del noviazgo de los actores, muchos fanáticos no se sorprendieron debido a la química que despedían en cada capítulo de la producción de Netflix. 32. Jenny de Blackpink y Kai de EXO. Seguramente cuando se revelaron las primeras imágenes de Jenny de Blackpink y Kai de EXO, se te atoró la escena de fin de año, pues un medio coreano especuló sobre la relación de ambos idols. 33. Giyo de TWICE y Kang Daniel. Una de las parejas del K-pop que dejó con la boca abierta a los fanáticos de todo el mundo fue la de Giyo de TWICE y Kang Daniel. Después de un tiempo juntos se informó que habían decidido terminar. No se revelaron los motivos, pero los fandoms de TWICE y del solista les desearon lo mejor. 34. Jenny de Blackpink nuevamente, pero ahora con G-Dragon de Big Bang. En febrero del 2021, Dispatch reveló varias fotografías de la supuesta relación amorosa entre Jenny de Blackpink y G-Dragon de Big Bang. Aunque la compañía de entretenimiento Waiji nunca confirmó dicha información en las redes sociales, los VIP y los Blink mandaron su apoyo de ambos artistas del K-pop. 5. Imino y Suzy. Imino es considerado como uno de los actores más cotizados en la industria de los dramas coreanos. Y Suzy es una popular actriz y cantante, así que el anuncio de su relación fue toda una sorpresa. Según personas cercanas, el actor de The Hairs conquistó a la integrante de Miss A y poco a poco se hicieron más cercanos. Tiempo después se informó de su separación en buenos términos. Parecía que a él le gustaba bastante ella, pero ella no tenía tanto tiempo para su relación, o eso es lo que se dijo. Parece que tal vez el amor no fue mutuo. 6. Pashin He y Choi Ta-jung. Pashin He es la actriz de referencia en los dramas coreanos, y Choi Ta-jung posee una trayectoria consolidada. Cuando se informó de su relación amorosa, todo el mundo se asombró. En una entrevista a la protagonista de Hashtag Alive, aseguró que cada vez van sintiéndose más cómodos y complementándose. ¿Te gustaría que esta pareja llegara al altar? 7. Son Jung Ki y Son Hikyo. ¿Quién nos recuerda el drama de Descendentes del Sol, que fue todo un éxito entre los espectadores internacionales y nacionales? La buena química de Son Jung Ki y Son Hikyo traspasó la pantalla. La pareja se casó y comenzaron a vivir en familia. Lamentablemente las cosas no marcharon bien para ambos, y dos años después de su unión legal, se divorciaron. 8. Momo de Twice e Ichul de Super Junior. Momo de Twice e Ichul de Super Junior se conocieron en el icónico programa The Weekly Idol, en donde la bailarina japonesa hizo vibrar el corazón del rapero con su dulzura y con un nico-nico-ni. A principios del año 2020 se anunció que ambos idols del K-pop mantenían una relación amorosa, lo que sorprendió a los fanáticos, aunque unos ya tenían sus sospechas de su noviazgo. 9. Leedon Walk y Suzy. En 2018, las empresas que representan al actor, Leedon Walk y a Suzy, confirmaron que ambos estaban saliendo, en plan amoroso, lo que desató muchas reacciones entre el público. En ese mismo año se anunció que ambos actores habían decidido terminar su relación, lo que puso triste a muchos de sus fans. 10. Huna y Dawn. Una de las parejas más lindas que desafiaron a todos fue Huna y Dawn. Tras conocerse su noviazgo de casi dos años, los raperos dejaron la agencia de Cube Entertainment. Hasta el momento continúan siendo una de las relaciones más estables y queridas del entretenimiento coreano. Ambos derrochan miel en sus respectivas redes sociales. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.